Me empecé a involucrar en lo que era diseño web y bueno, aprender un poco HTML, CSS, todo esto. Y ya fue cuestión de tiempo que me encontrase con, me tropezase con la palabra usabilidad, con lo que es el diseño centrado en el usuario y ya decidí estudiar formalmente esa disciplina que está compuesta por múltiples disciplinas y dedicarme profesionalmente a ello. Yo llevo bastante tiempo trabajando como freelance, me gusta porque eso me permite optar a proyectos muy diferentes. UI se refiere a lo que es la interfaz, que es como la parte más visual, como si dijéramos el final de todo el proceso que conlleva trabajar en UX, que es la experiencia global del usuario. User Interface está comprendido dentro de User Experience, es decir, lo que es el diseño centrado en el usuario es un enfoque, es una manera de diseñar, se comienza por las personas. User Interface es una parte de ello. Es una profesión que es muy multidisciplinar y sobre todo es muy de comunicación, porque tu labor es un poco coordinar ese trabajo y supervisarlo siempre enfocando para que todos trabajen para facilitar la vida al usuario, que es tu labor última, digamos. El proceso de trabajo de un diseñador UX sería comenzando por la investigación, es decir, se investiga el cliente, se investigan sus procesos de trabajo, sus procesos también de comunicación. El contexto, la competencia que tiene, directa e indirecta, y evidentemente se investiga a los usuarios. De ahí se saca la información de valor que sirve para definir lo que son las premisas de diseño, que sirven para definir qué es lo que se va a diseñar y qué es lo que se va a construir. Tal como está organizado el temario y como desarrollamos las clases, es muy parecido a la forma en la que trabajaría si estuvieras desarrollando un proyecto. Seguimos un poco todas esas fases de las que te he hablado, desde la investigación hasta el test con los usuarios o el hablar con el cliente, las vamos como representando en la clase. La salida profesional es que tiene formarse en este sector, es sobre todo para trabajar en estudios de diseño, ya sea más orientados a marca o más orientados a lo que es el diseño de productos o de servicios, pero también para incorporarse a compañías que están en pleno proceso de cambio. Es una profesión que estará en alza porque cada vez hay más dispositivos y hay más acceso a internet, más interés, así que yo creo que hay muy buenas perspectivas.